¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nico. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy bien. Mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños. Es la víspera de su aniversario de vida. Sigo... 32 jóvenes años. Jóvenes años. Más 10. Más 10. Bueno, no impresionamos que hablamos de ese tema. Vamos a centrarnos en cualquier momento en el estado del tiempo. La verdad que lindo. Y dijo el profesor acá, no quiso decir más nada. Dijo, tengo una noticia para en minuto nada más decirle a toda la gente que está sintonizando BTV Noticias. Así que lo vamos a escuchar al profe. Dijo que eran buenas novedades para su aniversario de vida. Sí, es verdad. Es verdad. Dijo que iba a ser una buena noticia. También es verdad. Deporte. Mucho deporte. Hoy sigue la fecha del torneo Clausura. Entre otras cosas, duelos claves por el descenso. Hay mucha tristeza en el control. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para todos en casa. Así es, la octava fecha de este torneo Clausura que tendrá el plato fuerte de la jornada nacional. Y Miramar Misiones en un ratito nada más van a estar jugando. Y nos vamos a ir al parque central. Ya está el equipo tricolor confirmado. Y algunos detalles más del conjunto de Martín Glacarte. Mejía, Lozano, Coates, Polenta, Baez, Oliva, Sanabria, Castro. Hasta ahí el equipo que viene jugando. Recova, López y Ventancur serán el once titular para este encuentro en el gran parque central. Ahí vemos imágenes del recinto tricolor. Y es importante comentar que la comisión disciplinaria de la AUF definió dos partidos de sanción a Nacional jugando como local en el parque central por los incidentes del clásico. Obviamente lo que sucedió al final cuando la hinchada lanzó parte de la pirotecnia que estaban usando para festejar a la cancha y atentaron contra algunos de sus propios jugadores. Este miércoles se conoció la sanción. Nacional deberá jugar afuera al parque central. Y después de Miramar le toca a Cerro y Deportivo Maldonado. No perderá los puntos, pero no podrá jugar en su casa en los siguientes dos partidos que oficie de local. Bueno, muy bien. No mencionó nada el partido de la tarde de hoy. No sé si está amenazada por el coordinador. No, por favor, hubo más partidos que vamos a estar repasando. Ayer también lo mencionamos, además. No dijo nada la derrota de Fénix con Cerro. No sé qué pasó. Le dicen algo en el oído y no puede decir nada. Bueno, acá te ordenes el aire por la cucaracha. Internacionales, Noticias del Mundo, de los adelantos con Deli y Enel Vera. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un saludo para ustedes y para la gente en casa. Está pasando bien previo a su aniversario de vida. Me gustó la palabra. No sé por qué reiteramos con el tema. Ah, pero bueno, está bueno destacarlo. Estamos celebrando. Sí, sí. Bueno. Bueno, no lo vivió para poder contarlo. Sí, claro. Quedarse con la anécdota o vivirlo. En el segmento internacional vamos a estar hablando sobre la crisis en Medio Oriente. Israel abatió al líder de Hamas. Hasta el momento el movimiento no se ha expresado al respecto. Y en otras informaciones que provienen desde Argentina, hay conmoción en el mundo de la música. Tras la muerte de Liam Payne, el integrante de la banda One Direction. Esto y más en el segmento internacional. Muy bien. Muy bien. Usted la tarde la pasó bien, sí. ¿Perdón? En la tarde la pasó bien. Muy bien. No, pues vi sus redes sociales, había temas culinarios ahí. Sí, sí, sí. ¿Usted qué votó? Cheesecake, la gente no sabe. Claro. Cheesecake, frutos rojos o maracuyá. Maracuyá o frutos rojos. ¿Qué votó usted? No, frutos rojos. Frutos rojos, muy bien. Frutos rojos. ¿Y usted? Frutos rojos, sí fue lo que pedí. Fue lo que se pidió. Para la tarde con un cafecito. Profesor Ramón. Queremos saber qué le para el compañero que cumple años mañana. Sí, ante todo... Usted nos anunció buenas noticias. Así es. Un saludo a todo el país y al mundo. Nicolás, Stephanie, buenas noticias para usted. Una jornada soleada, agradable. Alguna niebla en la mañana, temprano y a la noche. Pero tengo alguna noticia bastante más alentadora, a pesar de que en el norte todavía continúan algunas precipitaciones. Situación que va a mejorar. Vean ustedes, cuando nosotros nos referimos a qué. Ola de calor, ola de frío, en fin. Estamos en primavera, ¿cierto? La temperatura media de la primavera es de 16 grados nueve décimas. A partir de mañana y hasta el día martes, nos aguardan temperaturas bastante más elevadas, que podrán llegar a los 28, 30 grados en el norte y aquí en la capital 24, 25 grados. Y las mínimas alrededor de los 12, 14 grados. O sea que vamos a tener un pulso de aire cálido, popularmente dicho, conocido como ola de calor en primavera. Ola de calor desde mañana hasta el martes. Exactamente. Buena. Buena noticia. Voy a arrancar bien su cumplea. Exactamente. No importa. Momento de los titulares. ¿Qué tapa? La UNOTA anunció un paro general nacional de transporte el próximo miércoles 23 de octubre, tras no haber avances en la negociación de COPSA. Los maestros de Montevideo paralizan hoy sus actividades tras la agresión de una madre a su hijo dentro del centro educativo. A esta hora realizan una asamblea, móvil en vivo. En una nueva entrega de ADN, además de noticias, Raúl Ponce de León pone sobre la mesa el peso de la economía en la campaña electoral. La UNOTA se dio la segunda ocupación del Liceo Iaba en menos de una semana. En esta oportunidad fueron los estudiantes quienes ocuparon el centro. El gremio estudiantil denuncia el recorte de grupos, retrocesos y retrocesos generados por la transformación educativa. Nosotros no estamos de acuerdo con hacerlas de manera mixta. Es únicamente de nosotros los estudiantes. Nuestros docentes ocuparon el día de ayer y el día del martes. Pero hoy es únicamente de nosotros. Los docentes siempre están apoyando y se quedan afuera, pero no ingresan a la institución. Es en general una crítica a la falta de atención que ha habido por la parte de la actual administración, que refiere a los recortes de 564 grupos en total, incluidos los del Iaba. Tenemos medio Liceo vacío y grupos superpoblados. Se ha eliminado 27 cuartos en el Bauxhall, la totalidad del turno intermedio. A su vez, se llevó a cabo un recorte de 300 millones de dólares a la educación pública. Y en general ha habido una persecución gremial y sindical por parte de estas autoridades. Se llevó a cabo la transformación educativa regresiva sin la consulta ni la participación real de los actores educativos. Es decir, son una serie de medidas a las cuales también los docentes nos han respaldado y sus ocupaciones consistieron en ellas también. Y esas son las principales reclamos. Por lo tanto, nosotros reclamamos autonomía y co-gobierno para la educación, para que haya participación real de los actores educativos. Reclamamos el 6% del PBI para la educación más 1% para investigaciones. Y reclamamos que retornen todos los grupos que fueron recortados. Avanzamos en informaciones que tienen que ver con la crónica policial. Fueron identificados dos adolescentes de 14 y 17 años como los presuntos autores del homicidio del bebé de un año en Cerro Norte y están requeridos por la justicia. El bebé fue asesinado por tres impactos de bala tras un ataque a balazos que se produjo, recordemos, el pasado sábado en la tarde en Cerro Norte contra una vivienda. El hecho está relacionado a una lucha de bandas y disputas de territorio. Hasta allí llegaron en un vehículo desconocido quienes bajaron arremetiendo a balazos contra la vivienda. En esa oportunidad el bebé recibió dos disparos en el tórax con entrada y salida y uno en el glúteo derecho. El menor llegó sin vida al Hospital del Cerro. Su madre de 23 años fue internada en el CTI del Hospital Maciel tras recibir cuatro disparos. Uno en el tórax, dos en el muslo derecho y uno en el brazo derecho con balas 9 milímetros. Cambiamos de tema. Tras un encuentro con madres y familiares de detenidos desaparecidos, Álvaro Delgado sostuvo que el gobierno dio la orden a los altos mandos militares de que se aporte toda la información. Desde familiares indicaron que no sabían pero que esto es un gran avance. Nosotros fuimos muy claros en el sentido de que tenemos que seguir trabajando en conseguir la información y en la medida que se consigue información la voluntad de seguir buscando y encontrando. Siempre hay un reclamo más de que tiene que venir una orden del presidente de la República, las Fuerzas Armadas, para que se dé la información. ¿Se lo pidieron? ¿Usted daría esa orden? Miren, este gobierno ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo con los mandos militares, ya tomó la iniciativa y ya se hizo lo necesario y la información que se fueron viniendo de los mandos militares se fue remitiendo como insumo para la búsqueda de eventuales cuerpos. Francamente no teníamos conocimiento, hoy lo escuchamos de su boca, eso para nosotros es una novedad y obviamente nos vamos a preocupar, vamos a ver cuál fue la respuesta porque el doctor Delgado no tenía los pormenores. Para nosotros es un detalle que es importante, que no teníamos conocimiento. Obviamente que nos vamos a hacer rápidamente, bueno, ver cuáles fueron las respuestas. ¿Se pasó? ¿Es un avance o es un viejo reclamo de ustedes que ha sido contemplado? Creo que sí, que es un avance, me pareció buena, por eso digo, el diálogo me pareció bueno y que vamos construyendo porque en definitiva el aportar las diferentes experiencias no es para decir yo soy más bueno que el otro, sino que es para buscar una salida a esta situación que ya prácticamente en algunos casos llevamos 50 años buscando a nuestros familiares. Y esta ha sido la semana de la instalación en esta campaña electoral del tema de las fake news, las denuncias falsas, las operaciones vinculadas con algún periodista extranjero que estuvo aquí en nuestro país, que está todavía aquí en nuestro país y que es denunciado por parte, por lo menos, del Frente Amplio. Hoy se refirió a la materia Andrés Ojeda, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, dijo que va a presentar en fiscalía, redactada por su puño y letra, una denuncia por presunta campaña sucia en su contra. Ojeda vincula al Frente Amplio y al politólogo y asesor argentino Mario Riorda de estar detrás de esta operación. La realidad es que ese video está ahí y empezamos a rascar y el vínculo es cada vez más cercano. Y yo creo que hoy no se salvan de explicar. Lo último que quiero decir, nosotros en las próximas horas vamos a estar poniendo en conocimiento a la fiscalía de esta situación porque creo que la democracia merece ser defendida. En tanto, el candidato Frente Amplista, Yamandú Gorsi, instó a Ojeda a denunciar la presunta campaña sucia. Obviamente algún responsable hay. Yo deslindo toda responsabilidad y rechazo. Si es que hay noticias falsas, hay que rechazarlo. Si hay noticias falsas, lo tiene que denunciar y está bien que lo haga. Ahora, que enseguida haya apuntado contra mí es rarísimo. Rarísimo o es un poco la línea que se viene del domingo pasado cuando se prestó para un circo nunca antes visto. Yamandú Gorsi informó que el politólogo argentino Mario Riorda solo cumple tareas de asesor de campaña electoral. Es un académico que ha trabajado en muchas campañas, pero de verdad en este tema a mí no me consta. Pero alguien quizá descubra eso porque aparte son cosas muy difíciles de seguir el hilo y capaz que sí, que se llegue a esa conclusión. Ahora, me llamó la atención con la rapidez que me echó la culpa o que me responsabilizó. Javier Negre, periodista español y copropietario del medio argentino La Derecha Diario, publicó un video en sus redes sociales donde increpa a Mario Riorda, politólogo argentino, señalado por Ojeda como la persona detrás de la presunta campaña sucia. ¿Qué tal? Soy Javier Negre. ¿Por qué está haciendo usted campaña con su empresa Quark S.A. en contra de Ojeda, el candidato del Colorado? ¿Usted es un operador kirchnerista que pinta las elecciones de Uruguay? ¿Qué trata de traer? ¿La ruina del empobrecimiento? ¿Por qué hace campañas de fake news y desinformación contra el candidato? Cuénteme. Cuénteme. ¿Qué tiene que decir? ¿Le han cazado? La derecha diaria. Dígame, los medios de comunicación. ¿Esas campañas de bulo y desinformaciones a favor de Orsi? Dígame. Contésteme. ¿Le paga a Orsi? ¿Por qué esas campañas contra Ojeda? El candidato Colorado. Fake news. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Por qué? Y por su parte, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que su fuerza política no discutirá en el barro con la coalición de gobierno. Algunos quieren que vayamos, como decía Yamandú, a discutir al barro. Nos invitan al sótano a discutir. No nos van a encontrar en el sótano, porque vamos a estar en las calles, hablando con la gente, repartiendo las listas, defendiendo el Frente Amplio, llevando el Frente Amplio al gobierno. Somos conscientes del papel y la responsabilidad que tenemos. Toda la energía en estos días que lleva el Frente Amplio al gobierno. Bueno, y a todo esto, Guido Manini Ríos dijo que, desde su perspectiva, no estamos ante una campaña sucia. Hay denuncias, yo no sé qué veracidad tienen. Honestamente, no tengo elementos para decir y no quiero caer en la difamación. Si es que hay alguna campaña sucia, bueno, la condenamos. Nosotros hemos firmado un documento en abril pasado, todos los candidatos y estaban todos los medios presentes, contra la fake news, contra las campañas sucias, contra la mentira. Hemos sido víctimas más de una vez de la tergiversación y de la distorsión y la caricaturización de nuestras propuestas y de nuestra persona, una y otra vez. Sabemos muy bien lo que significa ser víctimas de una campaña sucia, pero no me consta que hoy se esté en esa campaña sucia. Sí me consta que se están cosas totalmente laterales, hablando más de las personas que de las propuestas, y eso es lo que queremos cambiar. Y a 10 días de las elecciones, el expresidente José Mujica hizo un llamado a los indecisos a no ser neutrales para salir de este pozo. El candidato por el Frente Amplio, Yaman Duorzi, compartió en sus redes sociales un video del expresidente José Mujica que se recupera en su domicilio tras las dificultades que le generó el tratamiento por cáncer de esófago. En el video de un minuto de duración, el exmandatario de 89 años le envió un mensaje a los indecisos. El país que vamos a tener, en gran medida, depende de las decisiones que seamos capaces de tomar. Tú puedes incidir con tu voto, no puedes ser neutral frente a este fenómeno, porque este fenómeno va a pautar la vida de las generaciones que vienen por año. Ya no es un problema de ser frentista, Es un problema de darnos cuenta que tenemos que salir de este pozo en el cual nos hemos metido. Confío en que la gente piense, confío en que la gente sienta que hay que asumir una actitud por las nuevas generaciones, no por lo que nos está moriendo. Y defender el voto, que es la única herramienta que puede incidir. Se habla un viejo que se está despidiendo de la vida. Hasta siempre. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que si llega al gobierno, establecerá acuerdos para evitar la doble tributación. En un desayuno organizado por la CUT y el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que va a ser, si alcanza el gobierno, portador de certidumbre a mantener el régimen tributario y de exoneración de las TIC. No vamos a ser innovadores en cambiar el régimen tributario y las exoneraciones al rubro. No vamos a ser innovadores. Vamos a mantener las exoneraciones y el régimen tributario. Vamos por acuerdos que permitan mayor acceso al mercado, ser más competitivos y evitar la doble tributación en acuerdos que tenemos. Vamos a ir potenciando las capacidades nacionales, la avenida de talentos, la oferta educativa asociada a la tecnológica. En eso precisamos colaboración de ustedes, que la tenemos. La digitalización del Uruguay, necesitamos colaboración de ustedes, que la tenemos. y sobre todo sueño con ese polo de innovación y tecnológico de América Latina que va en consonancia con el sueño que tengo dentro de 5 años al dejar la presidencia, ponernos como meta a ser el país más desarrollado de América Latina. Con la concepción de que si el Estado no va a ayudar, que no estorbe. Gracias.